Chica, ¿qué le dices? Si esperaba en el cine me quedé Luego me llamó borracha pa' que te busqué Tú eres bien volado, estás al carretel Quien le rompió el corazón fue malvide A conmigo super colado, que no vuelve Está en esta época, se sudaré A después de noche se vuelve una panillera, gatillera Trato de organizarme, pero extraño tu regal No sé si me voy, yo te espero Mi cama está más fría que un enero Y los días son eternos a aguantar No quiero atención mucho, se le fue a lavar Pero por las redes le junté cuando la lavar No te satisfecha, baby, haga lo que haga No entiendo a venir sin quitarte las cagas A tu madre le escribí que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo dije Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón ignoró A tu madre le escribí que era mala para mí A tu hermana le piché, me escribió, te lo dije Pero yo me lo busqué porque tu amiga me avisó Todos los reflas, mi corazón Corazón despeinado Corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado No puedo volver porque no sé si a dónde me dirijo Déjala volar, alguien me dijo Puedo hacerme instruir un alternativo Pero nunca la traigo contigo Necesito despertarme a ver si tú me has visto Aquella mensaje tan bonito Nomás emoji te besito Nomás pideos de tus tontitos Me gustan todas las que se parecen a ti Pero como tú ninguna me sabe tomar Yo te ponía a Lidl y te comprabas un clutch Y tú con el pavacán Mándate toda la mierda Cuando te quedes sola recuerda Que ya no voy a estar Pa' rescatarle a la princesa Y esto es una promesa Corazón despeinado Corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado Corazón despeinado Corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado Corazón despeinado Corazón despeinado Ella tiene el corazón despeinado Tiene su corazón despeinado